Estoy a punto de robar el primer Transformer, está en la casa de Michael, Michael está ahí, impresionante, creo que se acaba de convertir en un Transformer, ¿qué rayos fue eso? Ahí está Michael, no quiero que me vea, estoy oculto detrás de este árbol, no me lo puedo creer, hay un oficial allá al fondo, y acabamos de ver como un Camaro se transforma en un Transformer, ¿no? Vaya la redundancia, pero sí, ok, debo de tener bastante cuidado, hay algunos oficiales por aquí, y Bumbleville debería estar allá afuera, en efecto, está ahí, lo alcanzo a ver, así que no podemos perder el tiempo, me voy a robar el coche de Michael, creo que es de Tracy, ¿no? Y tenemos que alcanzar a Bumbleville, que de hecho se ha convertido en un coche, creo que el coche era de Amanda o algo así, bueno, no importa, tenemos que alcanzar a Bumbleville y llevarlo a nuestra cochera impresionante, ¿será que en su trayecto se va a convertir nuevamente en un Transformer o algo mucho mejor? ¿Y qué rayos está haciendo aquí? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Hay policías? ¿Cómo es posible esto? ¿Es la policía? ¿Qué onda? Están intentando capturarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el trabajo ahora mismo, vamos a robarnos a Bumbleville, vamos por aquí, perfecto, justamente así, excelente, son varios elementos de seguridad, ¿no? Pero vamos a acabar con todos ellos, creo que listo, solamente nos queda uno por ahí, subimos por aquí, perfecto, creo que lo dañaron, está tirando humo de enfrente, no, no puede ser, oigan, ¿ese es Michael? No me lo puedo creer, creo que se dio cuenta que nos estamos intentando robar su auto, ¿no? Porque de hecho estaba en su casa, Michael, Michael, lo siento, creo que Michael la verdad es que no está nada feliz con que le robemos a Bumbleville, ok, está llegando otro coche, eso es bastante raro, oh my God, oh my God, ¿qué, qué, 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 qué está pasando aquí esto? Esto no lo entiendo, yo me voy a robar a Bumbleville ahora mismo, Michael, lo siento hermano, lo siento, vámonos de aquí, vámonos ahora mismo, huimos de la zona, tenemos a un Transformer, y ahí está el auto, todo estrellado, ¿no? Vamos a llevarlo a mi casa, primer Transformer del día de hoy, debemos de seguir capturando Transformers, debemos de seguir robando coches exóticos, y el siguiente está justamente por aquí, voy a estacionar mi super motocicleta, que oigan, ¿también será un Transformer? No lo creo, ¿verdad? No lo creo, no creo que sea un Transformer, pero no, espero, porque imagínense, domino la tierra, eso estaría bastante raro, y es que el siguiente está justamente por acá, está siendo resguardado por la policía, esto es impresionante, eh, vamos aquí caminando, eh, ¿qué pasa, Pedro? Y aquí hay un montón de gente, ¿no? Está este tipo que es como un robot, ¿no? Cuchao, cuchao, y por acá está la policía, y por eso mismo es que está este coche aquí, esperen un segundo, se le están moviendo los neumáticos, ¿no? Oh my God, oh my God, eso, eso no es bueno, ¿verdad? Que se le estén moviendo los neumáticos, eh, oficial, oficial, creo que sí, es un Transformer, hey, 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 no, 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 yo, yo lo iba a robar, no me lo puedo creer, se está escapando, Voy a intentar alcanzarlo ahora mismo, se está fugando, oigan, yo traigo una motocicleta, él trae un Lamborghini, voy a intentar alcanzarlo, vamos a ver si es posible, creo que lo podemos alcanzar, eh, creo que lo podemos alcanzar, me voy a meter por aquí, excelente, excelente, no, hombre, no me lo puedo creer, esto está buenísimo, voy a intentar detenerlo ahora mismo, la verdad es que no sé a quién le disparo, chicos, hey, ¿me está disparando? Voy detrás de él ahora mismo, voy a intentar dispararle, ¿no? Tiene que haber alguna manera de detener a un Transformer antes de que se convierta, debo de apresurarme, debo de ser mucho más rápido, ¿no? Vamos a ver a dónde quiere llegar, no, me incendió la motocicleta, me incendió la motocicleta, no puede ser, tengo que abandonar, tengo que abandonar la moto, ahora, voy a robarme algún vehículo y seguiré con la persecución porque esto aún no termina, esto es más complicado de lo que yo creía, robarse un Transformer, vaya que sí, es difícil, Pero no imposible, chicos, pero no imposible, vamos a intentar, vamos a intentarlo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no, 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 está huyendo, ¿será que dará vuelta nuevamente? Mi vehículo lo incendió, ok, creo que puedo esperarlo justamente aquí, voy a caminar por acá, tiene que bajar por aquí mismo, entonces vamos a hacerle una trampa, vamos a detener a este Transformer, sí, 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 sí viene, sí viene, ok, voy a intentar darle al conductor a ver si logro hacer algo, a ver si logro detenerlo, ¿no? No, no, señor, señor, creo que he logrado detener al Transformer, ¿no? Vamos a acercarnos a donde quedó el vehículo, despacio, despacio y creo que tenemos un Transformer, chicos, tenemos a Hot Rod y vean, dispara, ¿eh? Y está disparando por los escapes, esto es impresionante al parecer, me he convertido en parte de un Transformer, ahora mismo vamos a hacer la prueba, me voy a frenar justamente por aquí y vean esta locura, ¡Vean esta locura, está disparando! Esto es una locura, chicos, y por dentro, ¡uh, uh, uh! Siguiente locación confirmada, oigan, ese tipo se ve un poco sospechoso, ¿eh? Creo que nunca me había tocado verlos en GTA V, se ven bastante raros y es que ahora entiendo todo, vean, justamente aquí está otro Transformer, justamente a mi lado izquierdo, ¿no? A mi lado izquierdo está justamente por aquí y creo que es Drift, ¿no? Ahí está, vean esto, sí, en efecto es un Transformer, me voy a acercar un poco más, ok, está a punto de convertirse al parecer, vamos a ver si están moviendo las llantas, Sí, chicos, se están moviendo las llantas, hay varios oficiales aquí, ¿no? Que creo que no entienden lo que está sucediendo porque se están moviendo las llantas sin que haya una persona adentro, la verdad es que yo me voy a hacer como si no supiera nada, Aunque obviamente vengo a robar este coche, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Se está yendo, se está yendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, los oficiales le están disparando, acaba de atropellar a uno, eso es impresionante, voy a robarme este coche ahora mismo, ahora mismo vamos detrás de este coche, vamos a alcanzarlo, oigan, es rapidísimo, creo que se acaba de transformar en un Transformer, que ya está abandonando la ciudad, vamos a intentar alcanzarlo, aquí va, aquí va, tranquilos, tranquilos, en cualquier momento lo vamos a robar, Para nosotros, vamos por aquí tranquilamente, creo que lo voy a cerrar, oh, 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 my God, oh, my God, lo acabo de chocar, eso no es bueno, ¿eh? ¡Oh, no, no! Ya se dio cuenta que lo estoy siguiendo, no me lo puedo creer, voy a intentar detenerlo, vamos, 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 ok, si me freno aquí, listo, 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 creo que puedo robarme este Transformer, sí, sí, no, no, ok, ok, se estrelló, se estrelló, se estrelló, se estrelló, oh, my God, oh, my God, vean esto, tenemos el tercer Transformer, no puede ser, Le arranqué el brazo, chicos, no entiendo qué le sucede, el auto está dando vueltas justamente por aquí, acaba de derribar a otro oficial, a otro oficial, y con explosivos, al parecer, vean esta locura, está soltando por la parte de atrás, ok, creo que ya se frenó por aquí, podemos escapar, podemos seguir, sí, está soltando minas, esto es impresionante, me voy de aquí, al parecer regresó a terminar con los oficiales, wow, es muy difícil de controlar este vehículo, ¿eh? Voy a buscar dónde poner mi motocicleta, creo que la voy a poner aquí en el estacionamiento de los bomberos, ¿no? Aquí donde no estorbe, justamente en la esquinita, ¿por qué? Porque ahora hemos encontrado a Ratchet, está justamente allá al fondo, y esto se pondrá bastante bueno, ya que sería nuestro cuarto vehículo Transformer el día de hoy, y la verdad es que todo está muy tranquilo, ¿no? Supuestamente se había convertido y todo, pero ahora es un auto, y es que estaba llamando demasiado la atención aquí en la zona de la playa, y hemos llegado justo a tiempo, entonces, ahora que está convertido en vehículo, obviamente vamos a aprovechar la oportunidad para obtenerlo, ¿no? Y debemos de tener bastante cuidado, porque recuerden que últimamente han intentado escapar, entonces no podemos permitirlo, vamos a acercarnos lentamente a la zona, de hecho hay algunas personas viendo el coche, y eso es impresionante, ¿eh? Vean cómo tiene unas torretas gigantes que acabarían con la ciudad en tres segundos, y ahí va otra vez, oh, atropelló a alguien, sí, atropelló a alguien, no puede ser, necesito un coche, necesito alcanzarlo, rápido, viene para acá, viene para acá, viene para acá, ahí va, ahí va, oh, no, 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 no puede ser, está atropellando a todo el mundo, voy a tomar un vehículo ahora mismo, voy a robarme este, de hecho, creo que sí lo tengo, solamente debo de tener cuidado, porque tenía dos cosas muy grandes, Justamente arriba de él, dos armas gigantes, que debo de tener precaución, que no me vaya a dar con ellas, ok, me la acabo de cerrar un transformer, esto, oh my god, oh my god, oh, impresionante, se está subiendo a mi coche, ahora mismo voy a tomar el poder de ese transformer, impresionante, pensé que me iba a pisar, pensé que me iba a hacer pedazos, ¿qué está disparando? ¿Rayos láser? Oh, wow, sí está disparando rayos láser, ¿eh? Y es que ahora estoy siguiendo a Optimus Prime, vengo con mi motocicleta, que tal vez esto no fue tan buena idea, no es un vehículo tan rápido, Optimus Prime es el líder, es el jefe de los transformers, y la verdad es que es bastante veloz, bastante rápido, y está escapando igual que Bumblebee, la verdad es que espero que no se transforme, porque eso sería algo muy complicado de tener, ¿no? Y de robar sobre todo, me voy a meter por aquí, ok, espero haya sido buena idea, espero que esté haciendo lo que estoy pensando, creo que va a ir a la bahía, creo que va a ir para allá, porque de hecho, ahí es donde se encuentran otros transformers, así que debemos de apresurarnos, debemos de ir rápido, debemos de ir mucho más rápido, seguramente sí va hacia allá, seguramente va hacia la bahía, debo de impedirlo, debo de impedir que llegue. Les dije que quería llegar a la bahía, ya estamos llegando justamente a la zona, y es que aquí hay unos transformers, en este lugar hay más transformers, más coches que han sido abandonados, que están guardados, y Optimus Prime, el líder, está intentando llegar al lugar, ¿no? La verdad es que no puedo hacer nada para contenerlo, ¡vamos, vamos! Es el momento, ok, ¡oh, no! ¡Uh, listo! No, me dio vuelta, impresionante, me está disparando, ¿no? Ya estoy súper cerca, creo que se dañó Optimus Prime, vean, le está saliendo humo de las rejas, está justamente por aquí, aún no se transforma en Optimus Prime, así que debemos de tener cuidado, esto es impresionante, acabamos de obtener, o bueno, vamos a robar apenas a Optimus Prime, ok, dejen ver si funciona, oh my god, esto es impresionante, esto es impactante, acabamos de robar a Optimus Prime, Y sí, en efecto, ¡en efecto, lo tenemos! Lo ponemos en la cochera, y literal abarca todo el espacio, esto fue impresionante, esto fue súper épico, como en este video, Franklin, cada cierto tiempo se va haciendo más gigante, o incluso te recomiendo también este video, que podría gustarte, sin más, recuerda dejar tu me gusta, suscríbete al canal para llegar a 4 millones, y seguirme en mi Instagram.